Soporta todo el peso del beco. Allá es cuestión física. Es cuestión física, exactamente. Y ya, entonces ahora sí ya... Y la cabeza en 45 grados. No, no consigo grados. Vamos a pasar al cuarto sitio donde vamos a comer hoy la cochinita. Nos encontramos hoy en domingo. Ya estamos en el siguiente día. Porque todos los lugares que vamos a visitar no vamos a poder alcanzar sin un solo día. Aquí nuevamente viene David. Allá está Camilo. Ahí está Mari. Entonces ahora vamos a probar este sitio. Estamos ubicados a unos escasos metros de la Glorieta de Monte Cristo. Esta taquería se llama El Tío. Estamos al norte. Estamos al norte de la ciudad. Ya estamos en la parte norte. Entonces vamos a probar lo que hay acá. Aquí pues nos dijeron que hay una especialidad. También pues vamos a probarla. Entonces ahorita les vamos a mostrar este lugar. En esta taquería podemos percibir que es un lugar donde puedes venir ya sea muy temprano porque acabas de despertar o acabando la fiesta. En esa mesa vemos que los chicos acaban de terminar su graduación, una boda, lo que sea. No hay nada mejor que pasar una cruda con una buena torta cochinita. Vemos que es un lugar familiar. 7.40 de la mañana y la fila ya está formada. Entonces quiere decir que recuerden que donde hay mucha gente está buena. Primera impresión, el lechón, el taco de lechón viene con su cascarita. Bueno, viene también con su gordito, generalmente, nunca me lo habían servido así, pero acá tiene su gordito, no está muy crocante. Y la carne de lechón está como que en trozos grandes. Y por lo que veo de la cochinita, como que el achiote está como pareciera que está como por encima. O sea, no parece que está como mezclado con la carne, sino que está por encima. Está buena y la tortilla, a pesar de que está delgadita, no se parte y está bastante calientito. No tiene copia y está delgadita la tortilla y aún así no se parte tantera. Tiene buen sabor el lechón. La carne de ambos está un poquito pálida, pero está buena. O sea, está 45 grados, el dedo arriba. El sabor de la tortilla es diferente. La tortilla está más rica, pero la carne me parece que le hace falta el sabor. Ok, ahora voy a probar el taco de cochinita. Está jugosa. Sí le siento un poco de mejor sabor que el lechón. O sea, la cochinita la siento más adobada, más condimentada que el lechón. Y bueno, voy a probar ahora los tacos de cochinita y lechón. Voy a empezar con el lechón. Siento que estoy comiendo un taco especial. Como si no tuviese grasita. Nunca le falta un poquito más de ponche. Entonces lo voy a intensificar con un poquito de habanero. Ahora viene la cochinita. Efectivamente la cochinita se ve más grande, más contundente el taco. Su cebollita morada. Sentí mucho sabor a cítrico, como a naranja, como a limón. Se pierde un poquito el sabor de la cochinita. Pero bueno, está bien. Ahorita en la cajita de descripción les vamos a dejar dónde está la ubicación de este lugar. Así por si están en Mérida o viven en Mérida, vengan alguna vez a probar cochinita lechón y el castacán. Ya hemos visto que en cada taquería, además de probar los tacos de cochinita y de lechón, hemos probado como una especialidad en la casa. Y en esta taquería en especial, venden una torta de castacán con queso. Entonces, este castacán lo trocean, le ponen el queso y luego lo colocan debajo del asador para que el queso se gratine y ya luego lo sacan. Entonces, así es la presentación. Veo que tiene el castacán, tiene carnita, tiene una especie de salsa verde o guacamole y el queso derretido. Vamos a ver a ver si se ve. Bueno, a mí, en lo personal, le saqué la cascarita porque no la sentí muy buena con la cascara. Entonces, mejor le dejé con la carne que me gustó un poco más, así solo con la carne. Bueno, ya como ven, ya se empezó a llenar el local. Ya llegaron las familias a desayunar. Primera vez que venimos a este sitio, vemos que está ubicado en el norte de la ciudad. Vemos que la gente viene, viene, viene y se lleva sus pedidos. También la gente está comiendo acá en el lugar. La verdad fue algo diferente, una comida diferente, muy rica. Y bueno, aquí, insisto, les dejamos la ubicación en la cajita de descripción para que vengan a este sitio que es en el norte. Como ubicación se le conoce como la Glorieta del Centrito. Bueno, esta es la opción en el norte. Entonces, vamos a seguir aquí con la ruta de la cochinita y el lechon. El precio de los tacos acá en el norte es de $20 pesos. Y la torta de castacán con queso de $45. Venimos al quinto lugar. Vamos a probar la cochinita y lechon de este sitio. Estamos en el centro de la ciudad, específicamente en la zona de El Chembech. Aquí hay un parquecito, un triangulito donde venden cochinita. Y ahorita vamos a probarla. Ayer quisimos probarla, pero nos dijeron que solo trabajaban los domingos. Vemos que desde temprano ya está la gente formada para que se puedan llevar. Aquí pues vamos a probar la cochinita y el lechon que tienen. Entonces, cruzando la calle ya es Chuminópolis. En la cajita de descripción les voy a dejar exactamente donde estamos. Como referencia tenemos a un par de cuadras la exestación de trenes. Entonces, ahorita vamos a seguir probando cochinita y lechon aquí en Mérida. Cuarto para las 9 de la mañana y nos encontramos aquí en El Chembech, como ya les mencionamos. Y podemos ver que ya la fila ya está grande. Algo que me ha gustado este lugar. No hemos probado el sabor de la comida, pero el trato de los que atienden, de los dueños, es de mil. Ni siquiera de cien, de mil. Contento con el trato que nos han dado hasta ahorita. Entonces, ahorita vamos a probar el sazón. Vemos que la gente que viene acá es gente que hace años conocen este lugar. Entonces, pues, ya saben de qué se trata este sabor. Entonces, ahorita lo vamos a constatar nosotros. A ver, David, ¿qué nos vas a decir de estos tacos? Ah, bueno, de entrada, de entrada la presentación. O sea, aquí ya el taco literalmente ya te lo dan cerradito. Nosotros te lo daban abierto. Aquí ya te lo dan cerradito. Y en el caso de la cochulita. Este está bien. O sea, no se ve pálido. Tampoco se ve muy pasado de recado. O sea, está hecho con rico su grasita, con la necesaria. Vamos a probar un poquito de picante. Y vamos a probar a ver qué tal, cómo va. Cómo está el taco de cochinita. Está bueno. No sabe, no sabe tanto a grasa. Está, está con la grasa necesaria. No, no se ha pasado de grasa. La presentación obviamente salta a la vista, que vienen ya enrolladitos. La tortilla es mucho más amplia, lo cual pues nos da esa ventaja de que los puedan enrollar y no se vayan a desarmar tan fácil. En su punto de lechón, tiene muy buen sabor, de a pie, está crocante, muy bueno. Aquí nos regalaron un pedazo de pan francés hecho a la leña. Tiene el sabor a la leña, se siente. Está rico el pan. Crocante, suavecito y calientito. Bueno, yo sí me voy a atrever a ponerle un poco de la cebolla con el chile habanero. Vamos a ver qué tal nos va. Que Dios nos agarre confesados. Porque si no pica la entrada, pica la salida. Aprovechito. Efectivamente, como dijo David, no está muy picoso. Tolerable, vean, ni siquiera todo. Está rico. Yo creo que sí. Al taco. Le pones todos los juguetes que lleva. La cebolla, el chile o la salsa. Siempre va a agarrar un toque muy tradicional. En cualquier parte de la ciudad donde te encuentres. Pero la verdad, aquí va ganando la atención, el sabor. Y ahorita vamos a probar el de cochinita. No son sabores muy intensos como los hemos probado el día de ayer. Pero sabe a lo que tiene que saber la cochinita y el lechón. Muy rico. Y bueno amigos, aquí en la cochinita del Chembech, los tacos están a 13 pesos. Solo están como más baratos que nos hemos comido en toda esta tarta. Aquí tenemos un comentario de Camilo en cuanto a la cochinita. La mejor, la mejor. Tiene muchísimo sabor. Muy bien preparada. Está en su punto. Es la mejor cochinita que hemos probado en esta ruta gastronómica. ¿Y David? ¿David? No, está muy rica la cochinita, está el pan, muy rico. Está muy doradito y hasta con su palmita trae la pan. Y a mí lo que más me encantó es la gente. El trato de la gente, la atención de mil. Como dije hace rato, no se llevan un cien, se llevan un mil. Y los tacos, pues a muy buen precio. Entonces vamos a continuar los lugares que nos hacen falta aquí en la ruta del taco de cochinita y lechón en Mérida. En este video hemos recorrido diferentes partes de la ciudad. Ahora nos encontramos en la avenida Cupules, justamente enfrente del nuevo Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Estamos a unos cuantos metros del Paseo Montejo. Ahí se ven los hoteles, en este caso el Fiesta Americana como referencia. Entonces ahorita venimos a una de las taquerías también muy reconocidas de la zona que se llama San Fernando. Vamos a conocer el sabor del lechón y de la cochinita que tienen en este sitio. Así que vamos a continuar. Amigos, si les está gustando este video, por favor apóyennos. Comenten todo lo que quieran, qué les ha parecido, los lugares, los precios. Dejen sus comentarios, ayúdenos a compartir. Y si no te has suscrito, es momento que te suscribas. Activen la campanita de notificación y que disfrutes de todo nuestro contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a continuar aquí en San Fernando para probar esta cochinita. A las 9.15 de la mañana. David, ¿por qué dice que te castigaron? Es que David cuando la sentaron en el plato dice que lo castigaron. Ah, porque el pedacito de... A mí me dieron nada más un pedacito de cuerito mientras que... Ay, la... Dos. Dos. Mira, ven de Mari. Viene, mira. Ah, claro. No soy el premio. Vamos. Es que la cuestión del lechón es la cascarita, ¿no? La cascarita. Un buen taco de lechón siempre tiene un buen pedazo de cascara. Un pedazo de cascara. Vital. Esto. Primera impresión del taco. Son tiras gruesas. No son tiras delgadas de carne. Y todas las tiras tienen grasita. Y se ve que te cortan el lechón con grasita. Cuando pidan su taco, pidan... Si no quieren grasita, pídanlo light, pidan solo carne. Especial. Especial. O si no, en automático te lo puedes dar surtido, como en este caso. Aquí hay tres tipos de salsa o de toppings. Cebolla con habanero, cebolla roja, salsa de habanero también me imagino. Sí. Y el habanero solo picadito. Picadito. Mira. Y... Ah, bueno, la sal y el chile. Chile en polvo. En polvo. Para preparar un buen taco. Realmente el polvo o el chile es para el taco de cochinita. Pero aquí estamos haciendo una pequeña mezcla. Aprovechando para ponerle polvo al taco de lechón. Que no lo lleva, pero está bueno. Quieren probarlo, pruébenlo. Está muy rico de esa manera. Mira el dedo. No sé si el dedo está doblado, está fracturado, pero está al sábado. Mmm. Muy rico, muy rico. Bueno, yo soy Tim Lechón. Entonces, aquí vamos a probar el lechón. Vemos que tiene su cuerito, su cascadita. Y le vamos a poner este. Bueno, ponen los tres, pero no necesariamente hay que ponerle los tres. Le voy a poner la cebollita con el picante. Esperemos que no muera en el intento. Y también me voy a atrever a ponerle el chile en polvo para potencializar el picor. La tortilla está muy delgada y al estar mojada, ya se me está rompiendo el taco. Así que, provechito. Sí se siente bueno el sabor del lechón. Pero eso bueno. Tiras gruesas de carne. El único detalle es la tortilla que ya está puesto nada a mi taco, pero el sabor es rico. Y bueno, amigo, aquí voy a dar mi punto de vista. A mí me gustó el lechón. Se deja comer. El único detalle, como mencioné, es la tortilla que está delgadita. Es todo. ¿Y a ti? Me gustó la cochinita. El lechón tiene buen sabor. Más no es mi favorito, pero sí tiene buen sabor. Eso en la tortilla se parte fácil. Entonces, hay que hacer un poquito más gruesa o con copia. Vamos a hacer un poquito cítrico el taco. Para eso creo que ponen sal. Para que puedas ajustar el saborcito. Sí, a mí me pareció muy grasoso. Me pareció grasoso y falto de sabor. No me gustó. Vale. Fuera de los insabores que tuvimos en este lugar, la atención me pareció buena. Los tacos tienen un precio de $20 pesos. Y recuerden, en la cajita de descripción les voy a dejar la ubicación de este sitio. Por si andan por la zona y quieren venir a probarlos y denos su opinión. ¿Qué opinan al respecto de...? Dejen su comentario y nos digan qué opinan al respecto de estos tacos aquí en San Fernando. Sobre Avenida Cucules con $62. Bueno amigos, ya nos encontramos en el último puesto. Ya llegamos al sexto lugar. Ya todos venimos full. Llevamos dos días probando cochinita y lechón. Yo creo que pronto nos va a salir la colita, el rabito de lechón. Y la nariz. Y la nariz. Vamos a empezar. Pero la verdad, hemos probado diferentes sabores, texturas y el trato. Sobre todo el trato de la gente ha sido lo más interesante. Ahorita ya nos encontramos en el último lugar. Nos encontramos en Pensiones. Exactamente en la calle 58 con 23 diagonal. Recuerden, cajita de descripción van a tener la ubicación de este sitio. Ya vamos a probar los tacos aquí en nuestra zona. Pedimos uno de cochinita y lechón. Y podemos ver que tienen copia, o sea, tienen doble tortilla. Y pues bueno, vamos a esperar que nuestros amigos los prueben porque nosotros ya los conocemos. Aunque ahorita les vamos a dar nuestro punto de vista. Así que adelante. Vamos a probar nuestro último taco. Vamos a probar el de lechón. El lechón tiene un poquito más saladito que los anteriores. De hecho, creo que es el más saladito de todos. Pero tiene más sabor ahumado. Eso sí. Tiene mucho más sabor ahumado. Nada más hay una diferencia entre el taco de lechón y el taco de cochinita. Que el taco de cochinita te lo dan con copia. Y el taco de lechón es una sola tortilla. A pesar de que es la taquería de confianza porque casa está en mi casa. Nunca había probado el de cochinita. Lo acabo de probar. Está muy bueno. Tiene buen sabor. Me encantó el de cochinita. Está bastante desmenuzado. La carne está bastante desmenuzada. Cabe mencionar que a pesar que este lugar nosotros siempre pedimos torta y especial. O sea, sin grasa. Probar ahorita el taco fue algo diferente. Que el lechón así me terminó sabiendo diferente. No me sabe igual que en la torta. Entonces, pues ya cambia un poco mi perspectiva de un taco de lechón. Pues bueno, me va a dar mucha pena decirlo. Pero no va a ser este mi lugar preferido en taco de lechón. Porque pues cambia mucho el sabor. Y ahorita voy a probar el de cochinita. Está como dulce. Sí, sentí que estaba comiendo como cuando comes un tamal que tiene el merengue. Si lo comes así, así me supo. Diferente. Y ya se deshizo la tortilla. Bueno amigos, hemos terminado esta ruta gastronómica. Queremos aprovechar para agradecerle aquí a nuestro amigo David y a Juan Camilo. Que nos acompañaron y sacrificaron su dieta por, pues ahora sí, probar estos lugares con nosotros. Ahora les vamos a dar nuestro punto de vista. ¿Qué nos parecieron los lugares? ¿Y cuál es nuestro top 3? De 7 lugares vamos a escoger cada quien el top 3. Exacto. Los tacos en este lugar, en este último lugar, acá en pensiones, son de $20 pesos. Bueno, ahora teniendo, voy a empezar con mi top 3 de los 7 lugares que visitamos. Entonces, teniendo en cuenta sabor, precio y atención, para mí, relojantes. Número 1, por sabor, se va... ¿El número 1 o el número 3? Bueno, el número 3, aquí en pensiones. Me gustó mucho la cochinita. Segundo lugar, por precio y sabor... Cambiamos de locación porque se cayó la cámara del árbol, pero bueno. Segundo lugar, por precio, taquería Celes. Y primer lugar, por sabor, para mí ganó, y como soy team lechón, el sur, taquería Mayapán. Ok, mi tercer lugar es Celes. Está muy rico, está a precio. El segundo lugar, se los doy a taquería Mayapán. Igual es buena la atención, no es la mejor, pero es buena. Y también tienen buen sabor sus tacos. Y el primerísimo lugar, definitivamente, en cuestión de calidad, sabor y de atención, el chembeche. Ok. Los que más me gustaron fueron, en tercer lugar, el tío. En segundo lugar, Mayapán. El lechón allá es muy rico. Y el primer lugar, en chembeche. Muy rico el lechón, muy rica la cochinita, la atención, todo muy recomendable. Bueno, ahora falto yo. Mi tercer lugar, con el dolor del mundo, pensiones. Que es el de mi rumbo, de mi barrio. Este quedó en tercer lugar porque conocí otros sitios, que para esto es este video, para que conozcamos más lugares. Entonces, este quedó desplazado. En segundo lugar, tenemos Mayapán, que es en el sur, en la colonia Melitón Salazar. Que es donde sentimos el saborcito ahumado. Y donde probamos también las tortas de... Pezuña. Los tacos de pezuña. Y el primer lugar, efectivamente, es en el chembeche. A mí, lo primero que me encantó es el trato de los dueños. O de los que atienden allá, que por supuesto son los dueños. Fue un trato espectacular. Efectivamente, el sabor estuvo rico. Nuevamente, queremos agradecer a Juan Camilo, que aquí lo tenemos. A David, a Ñeñe, aquí a Mari, a Richo. Que pues estuvimos en esa ruta gastronómica. Esperemos que no nos joda el colesterol ni los triglicéridos. No volveremos a comer cochinita y lechón en mucho tiempo. Dejen todos sus comentarios. Suscríbanse, comenten, compartanlo. Todos los que vengan a Mérida, pues ya tienen unas siete opciones diferentes para comer cochinita y lechón en todas las partes de la ciudad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, ahorita vuelvo.